Hola, hoy vamos a ver repeticiones en bloques CAD. Bloques CAD, recordad que es un programa en el que podemos modelar 3D con bloques. Para hacer repeticiones utilizaremos el bucle FOR. Voy a empezar el ejercicio que voy a improvisar, o sea, va a salir como le dé la gana, haciendo un cilindro de radio 10-10 y altura 10 no centrado. Voy a cambiarle las dimensiones a ese cilindro, ¿vale? Y le vamos a meter, pues, una altura, pues yo creo que con 8 llegará, por ejemplo. ¿Vale? Tenemos un pequeño cilindro. Voy a repetir este cilindro, voy a repetirlo y voy a trasladarlo, ¿vale? Voy a trasladarlo, por ejemplo, 10. Cada 10 vamos a hacer un cilindro. Entonces, lo que voy a hacer es, pues, ir trasladándolo, trasladando cuánto 10 y repitiendo. Para repetir sacaremos una secuencia, es decir, lo que viene siendo equivalente en código a un bucle FOR. ¿Vale? Entonces, le voy a decir contar desde una variable Y que me crea el programa en cuanto saco este bucle desde 1 hasta, pues, el número de repeticiones que queramos. Avanzando de uno en uno, va a trasladar un cilindro. ¿Cuánto lo va a trasladar? Pues lo va a trasladar 10. El primero quiero que lo traslade 0, el segundo quiero que lo traslade 10 por, bueno, que lo traslade. Iba a decir 0, pero que lo traslade 10, ¿vale? Ya veréis por qué después. El segundo quiero que lo traslade 20, el tercero creo que lo traslade 30 y así sucesivamente. Es decir, recurrimos a nuestras queridas matemáticas y sacamos que en mi eje X vamos a hacer una multiplicación y vamos a trasladar ese cilindro 10 por esa variable Y que tenemos por aquí. Entonces, sacamos variable Y, vale, en el eje X hemos dicho, bien, vamos a hacerlo. Muy bien, vemos perfectamente cómo hemos trasladado y hemos creado estos objetos. Ahora, a mí me apetece, por ejemplo, trasladarlo un poquito en el eje Z para abajo. Es decir, lo voy a poner a menos 2 en el eje Z, por ejemplo, ¿vale? Y ahora voy a crear un nuevo objeto, ¿vale? Como si fueran unas piezas de un mecano. Entonces, voy a crear un cubo de dimensiones, pues aquí tengo desde 10 hasta 60. Entonces, dimensiones, vamos a meterle X70. En Y le voy a meter 20. Me estoy diciendo no centrado. Bueno, vamos a verlo. Vale, ahí lo tenemos. Altura, le voy a meter menos altura. Si eran de tamaño 8 le vamos a meter, pues, por ejemplo, un 6 de tamaño en Z. Y voy a trasladarlo para que en el eje Y, pues, me quede centrado con respecto a estos bloques. Bien, algo no estoy viendo. Altura 8, altura 6, métele menos altura, a ver. Altura 4. Vale, ahora sí, perfectamente. No estoy viendo ese objeto que está siendo agujereado. Voy a cambiarle el color a algo. El cambiar el color, pues, por ejemplo, lo podemos tener aquí, ¿vale? Y ahora voy a hacer, pues, una booleana, ¿vale? Una booleana que sea una diferencia. Entonces, la buscaría en operaciones de conjuntos. Voy a hacer la diferencia entre este cuadrado y todos estos círculos. Ok, tengo esa pieza que ha hecho un taladro. Vale, ¿qué queremos hacer? El cubo más, menos ancho, con respecto al eje Y. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de ancho 10. ¿Qué pasa? Vale. Y entonces, menos 5. Vale, me parece más coherente. Voy ahora a repetir esto, pero para repetirlo, para que haga diversos agujeros, diversos taladros y diversos grupos de agujeros y de tamaño, ¿vale? Entonces, vamos a intentar sacar una fórmula matemática con respecto a esto. Haremos otro repetir. Vamos a contar ahora desde J, desde J igual a, por ejemplo, 1 hasta 10. Vale, me vale. Vale, entonces, el cubo será de, si antes era de 6 taladros y le pusimos 70, es decir, 6 más 1 por 10, ahora le pondré que sea J, J más 1 multiplicado por, por ese 10, ¿vale? Lo que vamos a crear de cubo, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a repetir es que haga esta diferencia, ¿vale? Pero es que además queremos que lo que vaya contando es desde 1 hasta J, ¿vale? Desde 1 hasta J, yendo desde 1, ¿vale? J lo vamos a poner así, desde 1 hasta 10, hemos dicho, y ahora tendría que trasladar, trasladar en el eje Y, lo voy a hacer. Entonces, vamos a meter una transformación de trasladar en el eje Y, por ejemplo, y que vaya haciendo, pues 20, 20 por J, a ver qué sale, ¿vale? Entonces, voy a coger esas matemáticas y vamos a poner que trasladen el eje Y, un 20, un 20 por J. Vamos a ver qué tal queda, nada como tener gatos pesados en este mundo. Sobre todo a la hora de hacer trabajo en línea. Vale, vamos a probarlo, a ver qué tal queda. Vamos. Bueno, pues creo que queda estupendo, ¿no? A la hora de hacer nuestros taladros. Voy ahora a desplazar esto con respecto al eje Y, pues, por ejemplo, un menos 100. Y creo que ya me quedará, pues, una buena muestra, menos 110 le voy a poner. Una buena muestra de lo que se puede hacer o del potencial que podemos tener con estos bucles FOR, con las repeticiones en bloques CAD, para la hora de hacer, pues, eso, objetos que nos permitan, pues, hacer muchas cosas, hacer, pues, estas piezas de mecánico, por ejemplo. Venga, un saludo. Espero que quedara bien explicado.